Hola chicos como están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos trayéndoles, bueno estoy trayéndoles uno de los videos que más les gusta a ustedes y es youtuber vs cazador Ya vieron que en el reto pasado fue con flexi, en el reto pasado fue con raptor y ahora traigo a dos, a dos cazadores que van a intentar que yo y que me impida, me impidan lograr el objetivo que es tanto ir al nether o también poder ir a matar al dragón Así que vamos a ver hasta que punto vamos a llegar a completar esta misión sin que nos terminen matando o trolleando o cualquier cosa en el proceso Ya saben que si les gusta este tipo, esta serie dejen su like, suscríbanse y díganme en los comentarios si les gustaría que algún personaje también esté participando o cosas así Bueno en fin, no los molesto más, espero que les guste mucho el video, no se olviden de seguirme en twitter, en los directos que hago todos los días también en la descripción Y dejar like y suscribirse si aún no están suscritos, pero bueno, ya habiéndoles dicho eso y habiéndoles dicho quienes son los cazadores el día de hoy Voy a empezar a talar este árbol, que ellos ya se van a ir a preparar y se van a ir a hacer lo que tienen que hacer Y vamos a... ok, el cazador me acaba de tirar... uy creo que está lloviendo, creo que esto es lluvia Ojalá, ojalá la lluvia se vaya rápido, pero bueno, escúchenme, lo primero que vamos a hacer es lo que siempre hacemos Talar, necesitamos ahorita talar, necesitamos hacer las cosas bastante rápido para ver si no nos terminan matándose estos cazadores Vamos a agarrar rápidamente la madera, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer... uy, vamos a hacer las... uy, oh my god Vamos a tener que hacer las cosas que hacemos con madera normalmente Ok, me acaban de romper la mesa, vamos a hacer una mesa por aquí, vamos a hacer otra mesa acá, nos acaban de romper así que tenemos menos madera de lo normal Y vamos a bajar y vamos a bajar por piedra, que es lo que necesitamos ahorita Ok, no, tengo los controles cambiados por lo que veo, sí, tengo los controles cambiados, no importa Vamos a agarrar esto rápidamente, vamos a agarrar piedra, vamos a hacer las cosas que necesitamos para ir rápidamente, pero rápidamente al nether Ok, no estoy viendo absolutamente nada A ver, voy a tratar de romper por arriba Eh, no veo nada y en el video no se va a ver nada, así que, chicos, a ver, ojalá, ojalá ustedes si estén viendo algo voy a tratar de subir a esto Acá acabo de salir, ok, sí, acabo de romper eso de ahí Vamos a ver, vamos a romper esto y vamos a irnos rápidamente Que nos están poniendo madera encima, que es uno de los dos cazadores que nos va a tratar de impedir que nosotros logremos nuestro objetivo Vamos a subir con cuidado Ok, esto no era madera Uy, nos había puesto piedra encima Nos habían puesto piedra encima, chicos Vamos a agarrar esto rápido Hacemos nuestros materiales Perfecto, también aquí hacemos una palita Y listo, tenemos todos nuestros materiales vivos y por haber Ok, agarramos esto de aquí Y vamos a buscar un poco de comida Que es lo que necesitamos si es que nos terminamos, si no, muriendo en pleno reto Vamos a agarrar ahí las ovejas Ahí está, vamos a ver Igual con esto tenemos cama y eso es más Escuché, escucharon un mechero Sí, ¿verdad? Me dio... Sí, miren, 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 miren Ok, nos están tratando de poner fuego Así que hay que tener mucho cuidado Vamos a... Ok, estoy viendo... Ok, están viendo la sombra Están viendo... Ok, se acaba de ir Acaban de verlo, ¿verdad? Acaban de ver lo que yo estoy viendo Ok, vamos a hacer las cosas bastante rápido Ya tenemos comida Necesitamos un poquito más de madera Mira por aquí Ok, por ahí Acabamos de ver a uno Ok, me está tirando flechas Vamos a movernos rápido Uy... Bueno, comida tenemos Creo que como comida no tenemos problema Así que vamos rápidamente a hacer lo que tenemos que hacer primero Que es buscar madera Que es lo que siempre hacemos Buscar la suficiente madera Buscar comida Y bajarnos rápidamente a mina Para que así podamos hacer nuestro full iron Y irnos al nether A buscar lo que vendrían a ser las varitas de blaze Ok, nos están tirando flechas por atrás Tenemos comida Acá vamos a comer comida cruda No pasa nada si comemos Ok, me están tirando flechas Pero no nos está llegando Menos mal que no nos está llegando Vamos por aquí Vamos a agarrar este árbol No hay muchos árboles Que mala suerte estoy teniendo yo de verdad De que no haya casi nada de madera O sea Cuando estoy buscando madera No encuentro madera La vez pasada si fue rápido ¿Verdad chicos? El encontrar madera Uy, estoy viendo a alguien por ahí atrás Fue rápido el encontrar madera Y ahora no estoy encontrando nada de madera Bueno, ok Ok Bueno, acabamos de encontrar una Ok Acabamos de encontrar una aldea Tenemos por acá carbón Que de hecho nos va a servir bastante bien ¿Solo uno? ¿Es en serio? Bueno Tenemos solo uno de carbón No pasa nada Vamos a Uy, mira Just acá hay comida Buenísimo Lo único que debemos encontrar Entonces Vendría a ser Madera Ok Me acaba Me acaba de quitar parte de mi De mi De mi pan No pasa nada Tenemos comida para sobrevivir No No pasa nada A ver Vamos a agarrar este Este pancito Que hay por acá Rápidamente Lo agarramos todo Porque esto nos va a servir mucho Para solamente buscar Un poquito más de madera Que no nos quedemos sin madera Porque nos acaba de perder agua Como que el agua Como que el agua nos dificulta Nada Exactamente Nada Pero Ok Vamos a agarrar esta madera por aquí Lo agarramos rápido Yo creo que con esta madera De aquí Ya nos vamos a Ya nos vamos a mina Acaba de tirarle Una flecha Al Al aldeano Parece que si le acaba de tirar Una flecha al aldeano Yo creo que con esta madera Que tenemos Es suficiente No necesitamos más No vamos a perder el tiempo ya Vamos a hacer más palitos Por si acaso Hacemos Antorcha Aquela que necesitamos Para Para bajar a mina Perfecto Ahí es Uy Y está anocheciendo Justamente Ahí Vamos a poner esto Por aquí Y nos vamos A mina De De aquí A la mina de acá Sí A la mina de acá Uy Ha habido como un zombie por allí Vamos a agarrar iron Vamos a hacernos rápidamente El full iron Nos vamos bastante Ok Nos acaba de pegar otra vez Vamos bastante avanzados Y eso es bastante bueno Porque va a hacer que nosotros Vayamos rápidamente Al 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 Este Al nether Es que ya no se ni hablar Vieron Se dan cuenta Que ya no se ni hablar Porque tengo Porque tengo huevos de De pollo Ok Porque tengo huevos de pollo No tengo la menor idea Vamos a quitar eso de ahí Vamos a hacer más antorchas Que las necesitamos Las necesitamos Y vamos a hacer los panes Que también Los tenemos aquí Y no los hemos hecho Ok Estoy escuchando zombies Ok Tengo que tener cuidado Con los zombies Porque no tengo full vida Y también podría ser Un Vamos a comer Ahí está Comemos la carne Que Que nos sobra Quitamos esto Por aquí No What Uy Acaba de caer Uff Uff Cuatro corazones Uff Cuatro corazones Agarramos rápidamente Carbón Cinco corazones Ok Necesito No, no, no Me matan Me matan Ay, Dios mío Me mata No tengo corazones Ay, no tengo ni arma Uff Uff Un corazón y medio Uff Que casi nada Que casi me muero Que casi me muero A ver Vamos a poner esto aquí Esto lo hacemos así Ahí tenemos más antorchas Y creo que con esas antorchas Es suficiente Estamos cocinando la comida Aunque comida ya tengo ¿Para qué estaba cocinando comida? No, no, no Lo que debo cocinar yo Es el iron Toda tonta Ok Agarramos esto de acá chicos Y esperemos que Podamos Por lo menos ir al nether Porque la cosa está bastante difícil Ya no es uno al que tenemos que enfrentarnos O con el que tenemos que escondernos Mejor dicho Son exactamente dos Así que Vamos a A ver Tenemos ahí dos de iron ya Vamos a romper esta mesa Uy Pero una mesa la necesitamos Esperad La mesa Ok Acabo de escuchar un cofre ¿Lo escucharon ustedes chicos? Yo Yo escucho un cofre ¿Verdad? Si es cierto Hay que hacer Aprovechar que tenemos para la cama Y hacemos una cama igual Que la vamos a necesitar Tiramos eso ahí Ok Me acaban de Si me acaban Creo que solamente tira flechas Creo que solamente tira flechas Miren Yo sé que tendría que hacer un pico Pero voy a hacer eso por agua ¿Por qué tengo que hacer? Me acaba de romper algo Ok Creo que me rompió una mesa Pero tenemos manera para hacer otra mesa Vámonos 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 Vamos a ver si esta mina es bastante buena para Es una mina asquerosísima Que mala suerte tenemos De que nos haya tocado una mina asquerosísima Pero vamos a bajar por acá Con mucho cuidado Encontrar Encontrar iron Y hacernos nuestra full armadura De esto De hierro Para irnos al nether Que Uff Que está bastante difícil Y bastante complicado Pero por lo menos ya tenemos El El bote de El bote El bote de agua Pero sin agua Vamos a meternos aquí Cuidado Que igual Que igual ante todos Nos puede Nos puede Puede pasar Que nos encontremos hasta con Zombies Porque estamos metiéndonos A una mina sin protección Y ustedes No sé si Ok Acaba de venir un zombie por detrás Y no sé si ustedes escuchan Pero atrás Atrás hay como Atrás Digo Acá hay como Parece que estamos en una mina Grande Porque se escucha como Como bastantes zombies Bueno Ya no se escucha de hecho Que eso está bien Porque se ponen Antorchas sol Dios mío No entiendo Porque se ponen Antorchas solas Que vamos a ir bajando más Vamos A ver si Es que Saben que Que mala suerte tengo Que justamente Estoy bajando O sea Tranquilamente Para que no me pase nada Y no encuentro Ni siquiera O sea Ni siquiera se digna Mi suerte En encontrar Iron Nada 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 Es que mira Hasta tierra encuentro Ok Acabo de encontrar Eh Creo que Bueno sí Creo que bajamos mucho No sé En qué coordenadas estamos Pero vamos a tener cuidado Vamos a ver si encontramos Por acá Iron Aunque sea Pero Pero es que ¿Qué es esto? Porque voy a tener Tan mala suerte De hasta no encontrar Ni mina Ni siquiera Bueno Carbon Acabamos de encontrar Vamos a agarrar Carbon ahí Iron Iron No No hay iron Por ahí ¿Había agua? Sí Sí Estamos abajo de agua Chicos Ok Esto es bastante bueno Porque Necesitamos el agua Ahí está Y mira Justamente Más iron Ok Perfecto Esto nos viene Nos viene Bastante bien Vamos a agarrar este iron Que lo necesitamos Que nos Ok Acaba de ponerme Fuego al lado De donde hay agua Pues Está bien ¿No? Ok Vamos a Calentar eso Por allí Y por allí Por acá hemos venido ¿Verdad? Sí Por acá hemos venido Oh no Por acá hemos venido ¿Y esto de acá? ¿What? Ah Me di tremendo ¿Es en serio? Que me acabo de dar Tremenda vuelta Bueno No sé Qué acaba de pasar Vamos a hacer una mesa Por aquí Vamos a hacer otra mesa Por aquí Por si acaso Y tenemos La mesita Por aquí Ahora Vamos a hacernos Un pico de iron Que es lo que necesitamos Ahorita Para Para poder minar Más rápido Ahí está Nos hacemos El pico De iron Bastante Bueno Y hacemos el hacha Y ahí quitamos el hacha La mesa de crafteo Ok Nos falta Encontrar Muchísimo iron Que estamos en En capa 12 Así que vamos a capa 11 Que es esta de aquí Y vamos en busca De iron Vamos a ver si lo encontramos rápido Porque si no lo encontramos rápido Va a Va a pasar que Es que Que tendría que hacer hasta un corte Porque Porque aquí Sin encontrar Iron Y sin encontrar Nada Ok Acabo de encontrar Uff Que suerte tengo Si Que suerte tengo Ok Ok Miren lo que acabo De encontrar El lava lake Más grande De mi vida Justamente Lo que estaba buscando No La verdad No es lo que estaba buscando Uy Mira 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 Por acá Ok Vamos a quitar esto de aquí Y vamos a agarrar El iron Que necesitamos Acá Ok Yo creo que Con esta mina Que está súper grande Aquí agarramos El full Full iron Y nos vamos Al nether Uy Diamante 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 Por aquí Más iron Que esto nos va a ayudar Bastante bien Nos acaba de dar Un libro Ay Que acabo de hacer Nos acaba de dar un libro Que dice No servirás Estamos casados Ok Mira lo que hago Con tu libro Miren lo que hago Con los libros De los dos A casa Ahí está Ay no Ey Que groseros Vamos a Poner agua Por aquí Vamos a comer un poquito Que no tenemos Ni full vida Tampoco No me había dado cuenta Vamos a ver si Ok Me sigue poniendo mecheros Vamos a poner Vamos a ver si encontramos Más iron Que nos estamos encontrando O sea Encontramos de todo Pero no encontramos iron Uf Se me laggeó ahí Vamos a ver Ahí está Oh my god Esqueleto No hay nada Por acá A ver Ponemos antorcha Por aquí Uy Por acá hay un zombie Vamos a destrozarle la vida Adiós zombie Gracias por estar Gracias por participar Mira Por ahí tenemos más iron Y un zombie Por atrás También Es una mina Bastante grande Pero mala suerte Nosotros De verdad Que no hemos encontrado No hemos encontrado Mucho iron Rápido Porque hemos podido Encontrar iron Rápido Pero no Hemos tenido Una mala suerte Extraordinaria Vamos a pegarle A esta cosa Horrible Ahí está Y por aquí Más iron Así que Vamos a agarrar Ya Uy Ok Estoy odiando Mucho esta versión Y la manera En que se ponen Las antorchas Vamos a agarrar El iron Que tenemos Por aquí No sé Cuántos iron Tendremos Ok El zombie Casi me tiene La lava Y casi me muero Dios mío Zombie Zombie Calmado Zombie Que tengo Media vida Ok Vamos a hacer esto Ah pero espérate Ah no Espera Si 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 Vamos a hacer otro horno Para que se haga Bastante rápido Que me acaba de poner Bloques de diamantes Y cree Y cree Y cree que voy a caer Es que A ver Cree que voy a caer Mira Cree que Cree que voy a caer Ok Te odio Te odio Voy a poner esto Por aquí Y por aquí Ya no hay iron No no Por aquí Ya no hay iron Que que me Que estás quemando El piso Por Ok Porque hay agua acá Que estás haciendo Que estás haciendo Reptil Ok Vamos a quitar esto Por acá Y vamos a quitar eso Por allí Y Y vamos a comer What Que está explotando Que acaba de explotar Ok No sé que acaba de explotar Pero que O sea Acaba de explotar Algo cerca por ahí Vamos a agarrar esto Rápidamente Y tenemos ya Para una pieza Bueno Nuestras dos primeras piezas Perfecto Dos primeras piezas De iron Me está tirando cosas Es que Mira Mira cazador Mira cazador Ahí estás Ahí está Para que no Para que no teme Ahí está Perfecto Mira Te tapo esto Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Vamos a comer esto Tranquilos Oh my god Como Ok 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 Lo tapamos de nuevo Agarramos esto por aquí Y nos falta uno más Bueno no Uno más no Nos falta Uno que otro A ver Vamos a Vamos a quitar esto Por acá Tenemos lava Y esta lava La que estamos viendo Lo estamos viendo bastante cerca Ok Necesito Me acaba de agarrar el iron Y ya no tengo iron Y ahora Como voy a hacerme las piezas Ay dios mio Me acaba de quitar el iron Que te dije Que me costó tanto conseguir Amigos Y ahora como Oh my god Tengo que buscar más iron Vamonos a buscar más iron Donde Donde encontramos más iron Por aquí Encontramos más iron Ok Ok Es que yo tengo muchas Es que yo tengo Mucha buena suerte Es que Es que miren la suerte Que yo tengo Es que Que haces Es esqueleto aquí Vete para allá Es que le toqué Mate solo Dime que cae más iron No Pues no No hay más iron Pero lo que si vamos a poder hacer Es que a ver Mira Con esto de aquí Ay dios mio Ay dios mio Ay dios mio Con esto de aquí Nos vamos a hacer Una mesa Perfecto Y ponemos la mesa Por aquí Y hacemos esto Por aquí Y tenemos Por lo menos Un casco de diamante Es que Increíble Es que Que suerte Tenemos De encontrar Diamante En todo este caos Les voy a ir por acá Para encontrar Más iron A ver si logro encontrar Aquí estamos Ok Me acaba de Me acaba de querer matar Si Me acaba Me acaba de querer matar Vamos a Voy a romper esto De por aquí Nos tapamos Ok No nos cae Uff 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 Ok Está cada vez Más agresivo Vamos a ver Si encontramos Más iron Por aquí Y ya Irnos al nede Rápido Que nos estás No 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 Como No No Espérate Ay 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 Que me quedan los corazones Ay Que me quedan los corazones Ay Que me quedan los corazones Ay Ay Dios mío Espérate 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 No 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 Ay No Me dio corazón